Se ha quedado, se ha quedado inmóvil y que me haga lo que quiera, a su misión. Es que es muy grande. Es que es muy grande. No tiene miedo, además el otro, el otro enano, que le gusta a tu hijo, donde ya lo empieza a morder. Quiere jugar, mira, 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 quiero hacerlo para que juegue, le mordo el morro. ¡Mira, ya lo muerde! Lo quiero espacio, ¿eh? Ay, mira. Quiere ponerlo de pie, ¿ves? Ay, mira. Chica. Tanto de miedo que tenía yo. Y yo, Pari. Y yo. Ya, ya se está quejando. Quiere jugar. Ya se va a camizar el rando, ¿eh? Luz, despacio. Aquí no le da nada. La pata, la pata. La pata. Ay, para quién me da miedo. Quiere ponerlo de pie. Ponlo de pie. Que le haga daño para ponerlo de pie. Es que el otro quiere jugar, no quiere ponerse de pie. Pues prueba superada, yo tenía miedo. ¡Tai, tai! ¡Tai, mira! ¡Oh, no! ¡Oh, o sea! Por eso se tumbaba el otro día en la pata, para que se te pusiera encima. Ya no ha puesto eso de boca arriba. Ponte boca arriba. Bueno, me apoyo. No, no quiere ponerlo de boca arriba, porque... ¡Puede! ¡Ah, tu pedazo de bicho! ¡Anda! 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 ¡Ves, tira el mojón! ¡No mojones! ¡Ponte de pie, tonto! Sí. Ya, si se hace con ellos, ¿no? ¡No trae la peca! No, primero es que es suave con él, ¿eh? El primer día fue más... Tiene que ir acostumbrado...